Hola que tal amigos, yo soy Juanfey Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que allá abajito te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estoy subiendo cada semana Acuérdate también de seguirme en todas mis redes sociales Estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook Si recién te estás subiendo, si recién te estás suscribiendo Déjame allá abajo en los comentarios para que yo te pueda dar la bienvenida como se merece Hoy le voy a contar 20 cosas que yo pensaba de niño que eran ciertas Cosas que de pronto ahora creo que eran pensamientos o creencias tontas, creencias estúpidas Pero que en ese momento para mí eran totalmente ciertas Quizás que tú te sientes identificado con alguna de estas Si es así, quiero que ahí abajo me dejes en los comentarios con cuál de estas se te dice identificado O cuál de estas también tú creías que te pasaba Y si hay otra cosa chistosa o algo también tonto o estúpido que tú pensabas de niño También anímate a dejarlo ahí abajo a ver quién tenía la creencia más tonta Y bueno, comencemos A ver, yo creo que una de las que se repite mucho o es muy común Nuestras mamás la utilizaban mucho Y es que si te portas mal te va a llevar el... Ahí escribe en la línea quién era el que te iba a llevar En mi caso era la vieja Inés La vieja Inés para mi mamá era como una bruja que vivía en un árbol que estaba al frente de mi departamento Para mí la vieja Inés era alguien parecida a esta Pero ella nunca me la describió mucho Nunca me dijo bien quién era Solamente me dijo la vieja Inés y para mí ya era alguien que no debía conocer Si para ustedes era, no sé, el coco o el basurero o no sé, el ropabejero Déjalo ahí abajo El niño pensaba que las montañas en realidad eran dinosaurios que se habían quedado dormidos Y hablando de dinosaurios, cuando vi la película Jurassic Park En realidad por muchos años, por muchos, muchos, muchos años Pensé que esa isla sí existía en realidad Y de hecho quería ir a Costa Rica porque la isla de Jurassic Park estaba en Costa Rica y quería conocerla Pero me daba miedo que los dinosaurios me mataran Pero quería conocer a los dinosaurios herbívoros Mi favorito era el triceratops Cuando era niño y veía los ballets y veía a las bailarinas bailar en puntitas de pies Yo me imaginaba que las bailarinas tenían como los pies diferentes a los demás Me imaginaba que no sé, como que tenían los pies de palo O como que no tenían dedos O como que se paraban con los dedos así No me alcanzaba a hacer la idea de cómo sería que ellas se pueden parar en puntas Si no sabías, las zapatillas de ballet tienen un agarre especial en los dedos en la punta Que es como medio de madera Como de madera o de cartón No sé bien cuál es el material Pero hace como que sea más fácil pararte Y como que tus dedos estén un poquito protegidos Si no sabías eso, escríbelo en los comentarios y dale like a este video Cuando era niño tenía miedo de morirme Cuando empezaba a hacer cosas peligrosas Como pararme en la ventana Pararme en el balcón Cosas así Mamá me decía así como que si me llegaba a caer Me iba a morir y me iban a tener que enterrar en un cajón y dejarme ahí solo Y a mí me aterraba la idea de quedarme solo en un cajón bajo tierra Que en realidad no le tenía miedo a la muerte en sí Sino como a la soledad o a la claustrofobia Cuando era niño pensaba que las píldoras que te dan como las medicinas Que vieron que tienen como unas puntitos, como unas pepitas allá dentro de las píldoras Bueno, pensaba que esos puntitos eran superhéroes miniatura Que se metían a tu cuerpo y se ponían a combatir contra el monstruo de la gripe En realidad creo que esto lo vi en un programa de televisión que me gustaba mucho Eh, sí, eran ellos Like si veías ese programa Cuando era niño pensaba que si jugabas Pokémon estabas invocando demonios Y si jugabas mucho Pokémon invocabas muchos demonios Un día se te iba a meter el diablo Eso también es culpa de mi mamá porque me dijo que Pokémon era diabólico Y nunca vi Pokémon y nunca vi Animes Cuando era niño jugaba mucho con mis primas Y yo tenía una prima mayor, la única prima mayor que tengo Y yo le creía absolutamente todo, 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 todo lo que ella me decía Estábamos jugando fuera y me dijo que si se anochecía Y nosotros seguíamos jugando fuera Iba a venir una bruja y nos iba a llevar Y nos iba a raptar, nos iba a meter en un costal Y nos iba a llevar Lo más malo del asunto no era eso Era que luego cuando llegaba el anochecer Y yo ya me quería meter porque me daba miedo la bruja Ella empezaba como a jalarme, a no dejarme meter a la casa Ya sabes, como a hacerme quedar afuera con el anochecer Para que la bruja me llevara Me aterraba eso Cuando era niño buscaba la forma de hacerme millonario como fuera Y la que yo pensaba que me iba a resultar Era que agarraba el jugo que mi mamá hacía en la casa Como de guayaba, como de maracuyaba, como de guanábana Entonces yo no me lo tomaba Y agarraba mi base de jugo y lo metía en las hieleras Le metía unos palitos, la metía en el refrigerador Y se hacían como paletas Y yo empezaba como a venderlas Obviamente las vendía súper baratas Y me compraban nada más porque era yo No porque estuvieran ricas Pero yo pensaba que con eso me iba a hacer rico Y me iba a hacer millonario Y me iba a comprar muchísimas más paletas Y muchísimos más helados En mi casa los regalos de navidad los mandaba el niño Dios Pero yo como veía tanto que era Santa Claus en la tele Mis papás me decían que lo que pasaba Era que el niño Dios los mandaba Santa Claus los traía a la casa Y pues ahí ya estaban los regalos Luego cuando lo crecí Mis papás ya no me compraban los regalos Sino que me llevaban a comprarlos Y entonces me dijeron que era el niño Dios El que les daba la plata a ellos Para que ellos pudieran comprarme los regalos a mí Y esto me hacía mucho sentido Hasta que un día en una navidad Un tío quiso disfrazarse de Papá Noel Y yo no me di cuenta Y eso que ya tenía como 10 años Entonces se me hizo la cabeza así Porque como era que Santa Claus Si estaba en mi casa dándome los regalos Que supuestamente había mandado el niño Dios Pero que ahora no los mandaba el niño Dios Sino que él les mandaba la plata a mis papás Para que los comprara Pero entonces Santa Claus ¿Por qué los estaba trayendo? Si mis papás estaban ahí Y me los podían dar Cuando era niño quería ser astronauta Y de verdad me gustaba Me gustaba muchísimo Yo leía mucho sobre los planetas Mis libros eran sobre el planeta Sobre constelaciones Sobre estrellas Incluso no me preocupaba Tener que viajar durante muchísimos años Cuando me dijeron No es que un viaje a Marte puede durar Como 10 años No sé cuánto Y a mí eso no me preocupó Lo que en verdad me preocupaba Era que me daba miedo Que de pronto el traje Lo hubieran hecho mal O que yo me lo pusiera mal Y entonces se iba a escapar mi aire Y me iba a morir en el espacio Cuando era niño Pensaba que el lápiz labial De mi mamá Era un pincel Para hacer obras de arte Tinta labio Toqué de rimel Moldeador Como un artista de cine O sea es que una vez Estaba en la casa de mi tía Y agarré un lápiz labial De una de mis tías Me lo puse en la boca Y empecé a darle besos A las paredes Así Y dejé las paredes Recién pintadas Llenas de besitos míos Y para mí era Lo más lindo Y para mis tías también Era lo más lindo Y siempre era como Ay qué bonito Guapo lo que hizo Obviamente a mi mamá No le pareció nada gracioso Y ella se me regañó Cuando era niño Y apuesto que a ti También te pasaba esto Y si te pasaba Dale like a este video Pensaba que el televisor Tenía adentro A los actores Los personajes Los dibujos animados Los actores de las novelas Las personas que daban En el noticiero Todo, 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 todo Pasaba ahí De hecho un ave rompió Un televisor Para salvar a esas personitas No, no es cierto No hice eso Pero sí quise hacerlo Cuando era niño Pensaba que el sol Y la luna me seguían Se ubican como que caminas Y aparece como que Te estás siguiendo Claro, porque ¿Dónde estaría el sol Y la luna Si no era conmigo? Cuando era niño Pensaba que si decías Viraljuice Tres veces frente al espejo Se te aparecía Obviamente Eso no es cierto Miren Viraljuice 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 Mejor otro día Cuando era niño Pensaba que si te comías Una semilla de mandarina Por accidente Te iba a crecer Un árbol de adentro Una vez si me la tragué Y no saben Lo angustiado que me puse De niño pensaba Que el polo norte Si existía tal cual Como en los cuentos Así que estaban Los renos Que habían bastones De bucaramelos gigantes Que estaban los duendes Que ayudaban a Santa Claus Ya luego de grande Me enteré que En realidad Es un océano Gigante Congelado Pero que se está derritiendo Por el calentamiento global Y que los osos polares Están muriendo de hambre Amigos hay que salvar El medio ambiente Obviamente Después de que vi Toy Story Me creí que los juguetes Si tenían vida Y me metía detrás De las puertas Así como en la relija Para viarlos Y tratar de que volvieran A la vida Y yo darme cuenta Pero tenía un oso de peluche Que me daba como medio miedo Que era como medio creepy Entonces en la noche En realidad me daba miedo Porque pensaba Que iba a cobrar vida Y me iba a borcar Confiesa osito de peluche Una vez cuando nos mudamos de casa Empecé a decirle adiós A todas las cosas Que dejábamos en esa casa Adiós escalera Adiós baño Adiós baldosa rota Adiós espejo Si extraño esa baldosa rota Cuando era niño Pensaba que llegar al salón A hacer las tareas Ahí mismo Era completamente válido Y una vez me enojé Con mi profesora De segunda primaria Porque ella me regañó a mí Porque yo estaba haciendo La tarea en el salón Mientras se la revisaba Otro niño Yo estaba haciendo la tarea Y yo me enojé Porque dije Pero todavía Me queda tiempo ¿Por qué dices que está más difícil La voy a hacer? Y la última Cuando era niño Pensaba que cualquier sueño Podía hacerse realidad Nada más no es cierto Eso sí es verdad Si trabajas duro Puedes lograr cualquier cosa En realidad La número 20 Es mucho más sad que eso Me da mucha pena contárselos Ok 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 A ver les voy a contar Cuando era niño Pensaba Que Iba a crecer Que iba a ser más alto Amigos Amigos No te olvides No te olvides de suscribirte A mi canal Y seguirme En todas 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 En mis redes sociales En TikTok En Instagram En Twitter Y en YouTube O sea en YouTube Este es todo Quise decir Facebook Facebook Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Los quiero muchísimo Gracias Gracias por verlo Gracias por su like Y gracias por su comentario Los quiero mucho Bye Bye